Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tu Gurú Inmobiliario. Esto es Decora y Ahorra con Ingrid. ¿Sientes que todo se ve muy apretado, que tienes poco espacio, que todo se ve amontonado? El día de hoy te traigo la solución. Te voy a explicar cómo lograr que el espacio se vea más amplio y visualmente ganes unos metros más. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cuando subimos video. Y también aquí en los comentarios dígame sobre qué temas de decoración quieres que hable. Tip número 1 y te juro que va a ser uno bastante funcional. Pon únicamente los muebles que necesites, no más. En este caso te puedes apoyar de los estilos nórdico o minimalista, ya que buscan que el espacio luzca bastante limpio y nada saturado. Utiliza muebles de la medida adecuada, ya que si pones muebles demasiado grandes restarán bastantes metros a tu espacio visualmente. Otro tip que siempre te doy es pintar el espacio de blanco. De verdad este truco es infalible. Una vez que eliges el color blanco en mobiliario, suelo y paredes, estás asegurando la amplitud del espacio. Además procura no obstruir las ventanas, aprovecha toda la luz natural que puedas. Y si no tienes bastante, puedes ayudarte en lámparas para que contribuyan más a la luz. Otro tip bastante importante es que aproveches los espacios muertos, esos lugares donde puedes ir algún instante para que así logres tener todo acomodado y en su lugar. Otro tip son las estanterías de pladura. Estas serán tu mejor aliado, ya que es una opción económica y bastante útil, ya que ahí puedes almacenar todo tipo de cosas. Otro tip que te aseguro que va a servir muchísimo es ponerle ruedas a los muebles. Seguramente te estás preguntando ¿y ruedas para qué? Pues no te parece genial la idea de que puedas mover tus muebles de acuerdo a tus necesidades. Si tienes una reunión o alguna actividad que amerite tener más espacio en tu ambiente, las ruedas serán tu mejor aliado para mover los muebles a tu antojo con mucha facilidad. Esto es todo por el video de hoy, no olvides dejarnos en los comentarios cuál es el tip que más te gustó. Te dejamos en la cajita de la descripción todos nuestros datos. Síguenos para más consejos de decoración, mi nombre es Ingrid, me dio gusto verlos y nos vemos en la próxima.